Quisiera, quisiera que después de decirte todo lo que siento, me dijeras te quiero, quisiera controlar el tiempo contigo, que cada minuto no dure 60 segundos, y que cada día a tu lado dure más que 24 horas, quisiera que nunca te desanimes, que nunca te rindas, no existe obstáculo para poder lograr tus metas, quisiera que vayas siempre con un ánimo positivo a hacer las cosas, quisiera que sepas que si necesitas mi apoyo, ahí estaré, quisiera que algún día tu cepillito de dientes esté juntito al mío en una misma tacita, quisiera hacerte reír cada mañana y bailar contigo nuestra canción favorita, quisiera estar a tu lado para siempre, y que seas feliz estando tú al lado mío, quisiera que después de decirte todo lo que siento, me dijeras te quiero.